Te amo mucho, te quiero, hasta aquí en mi vida, en nuestra vida que hemos vivido. Yo, hasta ahorita, te sigo queriendo, a ver que sea como estés, yo te sigo queriendo, así, quiero un beso, te quiero mucho, te amo, así como te amé, así como te quise cuando nos enamoramos, así todavía. Recuerdo ese amor que tuvimos cuando empezamos, el novio, este es tuyo.